Excelentes músicos del folclore, tanto en la provincia de Misiones como en el país, que nos representan en el mundo. El caso de los Guaira, los salteños que se estuvieron presentando en el marco de la Expo Puerto Rico y que realmente causan cada vez que vienen a Misiones sensación. Tienen muchísimos seguidores, fanáticos que llegaron desde distintos puntos de la provincia, también de Corrientes. Antes tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista con los integrantes de los Guaira. Hemos empezado los seis juntos desde el año 2004 y todos estos discos que hemos venido grabando a lo largo de estos casi ya 12, 13 años, los hemos hecho nosotros seis, a fuerza de aprendizaje, a fuerza de siempre tratar de aprender, de poder expresar a través de lo que fuimos aprendiendo, todos nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras palabras. Esta es la primera vez que venimos aquí y nos han tratado con un cariño. La verdad que es emocionante el hecho de llegar por primera vez a un lugar y que te canten las canciones, que te reciban con tanto cariño, con tanto respeto a cada una de las personas que ha estado organizando este festival. Muchísimas gracias por contar con los Guaira, muchísimas gracias por invitarnos. Ojalá nos veamos pronto. Y ahora sí para la despedida los dejamos con la música de estos salteños, los Guaira, que han trascendido más allá de toda frontera, porque llegaron hasta los Grammys Latino. Los dejamos entonces con estos excelentes músicos del folclore nacional, diciéndoles hasta la próxima, viernes 21 horas por Canal 12. Chau. ¡Gracias. 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 Gracias.